Bienvenidos otra vez al canal y continuamos con Tymesia, que así es como se pronuncia y no Tymesia, pero nosotros vamos a decir Tymesia, ¿por qué? Porque somos Madden y Spain y ya sabemos que en España decimos las cosas como nos sale de los cojones, ¿no? Así que vamos a continuar. Lo dejamos en esta parte, esta misión que era directamente contra un boss, un boss conocido que se llama Odur, ¿Odur? ¿Odur? Era de Juego de Drones, ¿no? Odur creo que se llamaba y mutaba, mutaba en una especie de Venom o de Nemesis, de Resident Evil, pero bueno, vamos a ver la cinemática otra vez por si alguno de vosotros no ha visto cómo acababa el episodio anterior, ¿vale? Así que vamos a verlo, he perdido todas las runas, este no es el primer intento que le hago a este man. Como veis, se pincha ahí el virus T y parece un Tyrant. Y ahora pues digipoluciona. Problemas de este enemigo, que aguanta mucho, es muy rápido, te quita demasiada vida. Pero bueno, ya te puede dar algo bueno este tío. Vale, lo he usado bien esta vez. Vale, me va a reventar. Bueno, y es el problema de este tío, ¿no? Que te quita con cada hostia casi 100 de vida. O sea, que aguantas 3 golpes. Os voy a enseñar también al tema de las pociones, otra vez más. Vale. Porque le añadí un hinojo. ¿Veis los slots que tenemos ahí? Las ranuras que le podíamos poner cosas. Y yo dije, bueno, esto es una mierda, no sirve para nada. Pero por lo visto, tenemos varios tipos de plantas, ¿no? Hay algunas plantas que te ayudan a recuperar la energía, que es la barra verde. Y eso es lo que tenía puesto antes y no notaba nada. Digo, vale, esto no me está curando más. Pero es que no es la energía, es la vida. También tenemos este tipo de planta, que reduce el daño recibido un porcentaje, ¿vale? Durante unos segundos, eso lo considero una tontería. Y lo que más nos interesa es estas, ¿no? Que te aumentan la recuperación de vida o la salud en ciertos puntos, ¿vale? O sea, que si le podemos poner 3 slots, imagino que las curaciones pueden llegar a ser de la vida entera prácticamente, ¿vale? No sé si se gastan estos ingredientes, pero bueno, por ahora no se me ha gastado. Sigue ahí el hinojo y le hemos puesto 1 nada más. Luego, el siguiente nivel de pociones habría que mirarlo con más detalle. Pero imagino que te curarán más, ¿no? Y ya está. Vale, el tema de subir de nivel. Parece ser que me he pasado un montón subiendo la fuerza. ¿Por qué? Porque he visto algún gameplay del primer boss. No este, sino el anterior. Y por lo visto, lo único que hacen es utilizar los parries, ¿vale? Y con los parries ya le va bajando la vida. Y se sube la infección de la garra, ¿vale? Para quitarle la segunda barra con la garra más rápido. Y ya está. No se limitan a pegarle con básicos, sino que con los propios parries ya se va reventando el boss solo. Esa es la idea, esa es la mecánica del juego. Y eso sería perfeccionarla, pero nos van a faltar un montón de episodios para llegar a esos niveles. Porque yo los bosses no me los sé, no los he visto, no quiero spoiler. Hay gente que lo está espirruneando. Hay gente que está intentando la nojilla de este juego. Pero no quiero ver absolutamente nada hasta que no me pase el juego. Que no tiene que ser muy largo. Es cortito. Vamos a pasar esto. Ya lo hemos visto. Y la idea es esto. Vale, hacerle parries. Vale, no sé por qué no ha funcionado esta vez la... La pluma. Pero bueno. O sea, en este juego el premio de hacer los parries bien es que no le tienes que pegar al tío. Vale. Me voy a concentrar un poquito porque no le he quitado hasta ahora ni siquiera ni la mitad de la vida. Lo cual es bastante lamentable. No le he metido ni una garra todavía. Es que este enemigo lo que tiene es que la vida se la cura muy rápido. O sea, le puede meter un par de parries que a los dos o tres segundos ya se está recuperando la vida. Entonces no sabes bien cuándo meter la garra. Vale, le subimos un pelín el volumen al juego igual. Así. O sea, siempre tengo el volumen del escritorio a menos ocho o algo así. Ya algunos juegos están demasiado bajos. Pero en el episodio anterior el juego se columpió con la música. El volumen de la música en el boss ese. Al final era como el dragón de... Dar sus tres. Eso es lo que hay que hacer. Y ahora agarra. ¿Veis? Ya se está curando. Es una cosa este boss. Definitivamente es una cosa. Y me saca de quicio. Por eso he cortado el directo. Empiezo el directo y digo, vamos a darle unos cuantos tries. Y como he visto que no me sale ni a la primera ni a la segunda bajarle un 5% de la vida. Pues me da hasta vergüenza ajena. Pero bueno. Yo lo voy a intentar. Prefiero grabar vídeos. Aparte que la calidad es mucho mejor. Y me tilteo menos. Porque no estoy pendiente de la conexión a internet. Mierda. Desde que se me cayó el directo. Ya no quiero saber más de Twitch. Bueno, de internet en general. Bueno, me voy a intentar curar. ¿Cuántas veces me vas a hacer eso, crack? Mierda. Pues ensayo y error, ¿no? A ver, también existe la opción de que me pueda tirar aquí 3 horas. Como Alex el capo contra Sephirota en el Kingdom Hearts. Y dejarlo como traes. Que sí, básicamente sus directos de Sephiroth fueron eso, ¿no? El morir contra Sephiroth en las horas que hagan falta. Hasta pasárselo. ¿Y hay gente que se ve ese directo? Pues sí. Yo no creo que haya gente que quiera verme morir durante 3 horas. ¿Veis? ¿Le he tirado la pluma o no? ¿Por qué no ha servido la maldita pluma? Vale. Estoy spameando los parries, ¿eh? ¿Por qué? Porque tengo una habilidad que la compramos en el episodio anterior y te aumenta el tiempo de poder hacer los parries, ¿vale? O sea, te dan un poquito más de margen. Por si eres bastante malo como yo, que lo puedas hacer. Toma, toma. Mierda. Ah, me he cagado encima. Me equivoco, ya está de botón. Yo creo que es la primera vez que le bajo más de media barra, no. Pero casi media vida. Y me pongo nervioso. Y eso que es media vida. Nada más. Este tío es más tanqui que otros bosses, eso está claro. Así que presupondré que no tiene segunda fase. Me cago encima, chaval. Efectivamente, me revienta. Lo he esperado. Pero bueno, vamos aprendiendo esos movimientos. Aunque sea con pánico le damos a los parries y hacemos alguno que otro. La única pega que le veo por ahora es eso, que quita demasiada vida y que no te deja mucho chance de darle con la barra. Mierda. Vale, ahí está. Un poquito de barra. Y no te deja ni curarte el perro. Ese es el problema. ¿Os imagináis que este tío nos da el mejor objeto del juego? O algo que nos solucione la partida entera, solo por matarle. Porque este boss es secundario. En teoría, te lo puedes saltar. Irte directamente al siguiente mundo. Que también tengo curiosidad de ver cómo es. Vale, saltamos esto. Parece que el man siempre empieza con el salto, ¿no? Vale, agarra. 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 Oye, oye, oye. Me estaba dando ya una paliza severa y no me deja ni curarme. ¿A qué le hago para poderme curar? Porque si me intento alejar, me persigue con los tentáculos esos. Hay que estar muy atento al crítico. Vale. Esa es otra. Agarras, agarras, que es lo que le jode. Esos dos golpes la revientan. Vale, por suerte nos podemos curar la vida entera. Vale. Vale, otra garra. ¿Qué va a hacer? Eso es nuevo. No lo he visto. Bueno, sí, sí lo he visto. Lo he sufrido antes. Un poquito de pluma. Y garra. Vale, yo creo que lo podemos matar. Bueno, si me hace eso igual no. Garra. Mierda. Quería tirarle la pluma, pero con la animación de la garra no me ha dejado. Mierda. Me confundo porque tiene una variante que es la del crítico. Que es la que nos solemos comer. Vale, como veis, se cura. Vale, hemos tirado la pluma, lo cual es bien. Garra. A saber qué viene ahora. Vale, algo tocho. Era de esperar. Garra. Pum, pum. Vale, esto fuera. Nos engancha. 190 nos quita el guarro. Vale, ese es como el ultimate. ¿Veis? Esa es la valente que os decía. Estaba ya teniendo paciencia para hacerle el parry. Y aún así me la como. Bueno, es viable. Me he dado cuenta que si le pegamos básico le quito como demasiado, ¿no? Bueno, ya habéis visto. Os lo voy a enseñar otra vez, por si no os acordáis. El tema de los niveles. Que le he subido un montón la fuerza cuando lo inteligente es subirle la infección. Y hacer parrys. Pero claro, para eso hay que ser habilidoso con los parrys. No es mi caso. Vale. Otro intento más. Lo que me saca un poco de quicio es el no poder meterle la garra a tiempo. Vale, se viene. Toma. ¿Veis? Esa es la variante. Vale. Y aquí la variante en la que me parte la cara. Toma. Toma. Vale. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ah, los tentáculos. Ok. Vale. Lo he hecho mal. No. No me hagas la mierda eso. Vale. Le estamos pillando ya un poquito el rollo. Y eso es bien. Mierda. ¿Cómo me he librado? No lo sé. Ahí debería haberle hecho parry. ¿Habéis visto como en un momento se me puede liar y tengo que gastar 50 de estos? Ahí pensaba que era la otra variante. Vale. Va a hacer los tentáculos. Lo que no sé es por qué salta para atrás. Para hacerlo. Bueno. Bueno. Me hemos quitado media vida. Que no es poco. Otra vez tentáculos. No. Trabajo. Trabajo. 190 de vida nos quita esa mierda. Ya no tenemos más cura. Lo cual es una pena. Ah. Qué cabrón. Es jodidillo. O sea. Como te descuides un poco. Como te. Quitas del focus. En un momento te gasta 4 pociones. Y te deja más vendido que vendidín. O sea. Que no hay que desconcentrarse ni un segundo. Es lo que me pasa con los souls. Que parece que le quitas media vida. Ya te vienes arriba. Y dices. Buah. Te reviento ya para lo que te queda. Y al final. Pues. Se te vuelve en contra. ¿No? ¿Qué he hecho? Otra vez aquí. ¿Cuánto va a durar este episodio? Contra este tío. Vale. Le he tenido que tirar las 3. Malditas. Mierda. Vale. ¿Veis? Le he tirado la pluma. Porque tiene la variante. Le he tirado el crítico. Y al final. Pues la cago. Vale. 10% de vida. O 20. Vale. Va a hacer los tentáculos. Tal. Le cortamos el crítico. Otra vez tentáculos. Vale. Le vamos sabiendo. Me está yendo la concentración. Porque me quiero curar. Eso hasta dónde llega. Hasta la luna. Su puta madre. Su puta madre. Y este boss. Imagino que no será el más chungo de todos. Habrá más. Vamos otra vez igual. Garra. Garra. Parre. 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 Le cortamos el crítico. Tal. No sé qué. Garra. Garra. Vale. Ya toca que curarse. Vale. Eso no hace nada. Es inofensivo. Vale. Es que cualquier cosa te quita un montón. Vale. Nos quedan tres estus. Y lo estamos haciendo bastante mal. Vale. ¿Veis? No te da pie a usar la garra. Ni usar la garra. Ni usar pociones. Que es lo que necesitas. Pero bueno. Media vida. Le estamos quitando ya. Que no es poco. Y con los estus. O las pociones. Estamos llegando bien. A esa mitad de vida. Tenemos seis. Que no todo el mundo tendrá seis. Cuando llegue a este combate. Otra vez. Venga. De aquí no me pido hasta cargarme. A este man. Le tiro todas las garras. O sea. Todas las plumas. Bueno. Así no parece suficiente. La gran garra. Pensaba que era la otra variante. Es que el último golpe. O te hace el martillazo. O te hace el crítico. El crítico te puede reventar. Si no estás atento. What the fuck. Vale. Continuamos. Estaba muy focus en la partida. Me cago en la leche. Le estábamos parreando casi. Casi todos los golpes. Vale. Vamos a hacer salto. Garra. Garra. Dos plumas. He gastado. Mierda. Me cago en los dos últimos golpes. Y todos esos parries. Han servido para nada. No he hecho la garra. Garra. De pociones va muy bien. Y de focus. Pues no tanto. Vale. Un poquito de attack. Vale. Nos deja ahí un espacio para curarnos. Eso está bien. Parry. Una de garra. No podemos arriesgarnos tanto. Me he puesto demasiado melee quizás. Vale. Va a hacer los pulpos. Mierda. Toda la vida entera. Con esa mierda. No. Mierda. Que eso tiene muchísimo alcance. Vale. Por suerte no nos ha matado. Con que intenciones tiene el cabrón. No creo que haga más ese ataque. No de mierda. Vale. Nos queda muy poquita vida. Y no nos podemos curar. Vale. ¿Va a hacer los pulpos otra vez? Vale, ok No Buah, me ha pasado lo de siempre Que me acerco a melee para intentar meterle la garra Cuando no se le puede meter la garra Y me como una hostia Igual si tuviese un pelín menos de vida este boss Ya estaría hecho Obviamente Pero es que no puedo ni hablar Tengo que estar callado ¿Veis? Le meto la pluma y no sirve Eso es lo que me revienta 142 me metes a mierda Ya sabía yo que ese try no servía de nada Porque que en 10 segundos de partida Ya te haya quitado casi toda la vida Significa que En un minuto te has gastado Todas las pociones Pociones, estus, como quieras llamar Viales Zumba, zumba ¿Veis? No deja chance De meter garras Es el maldito problema de este boss Ala, ya me tengo que meter un estus Una poción Un llamalo X Vale, ahora me va a meter los tentáculos Son bastante predecibles Eso es lo bueno Si antes lo digo Antes me mete 5 tentáculos Y tengo que gastar una poción Toma Otra vez tentáculos Vale, bien Salimos del área Bueno, por ahora Pinta bien la partida Pero eso no significa nada Este man En un momento dado Si decide No dejarte curar No te curas Eso está claro Vale Hemos tenido suerte Porque nos ha dejado Mierda Eso no se puede esquivar ¿Cuánto rango tiene esa mierda? Por cierto Vale Estamos ultra fucker Toda la mierda que nos puede hacer Ya no la ha hecho Vale Eso parece más sencillo De lo que parece De esquivar Es igual Nos curamos Nos queda solo una poción Ya no hay que Cometer errores Vale 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 Le tenemos Me estoy columpiando ¿Qué pasa? Le queda un toque O sea Don't fuck me Ya estaría What the fuck Ha costado El cerro A la degolladito Y a tu fucking casa Lo que me molesta Es que en los combates Contra bosses Haya subtítulos Ya podría haber Al menos una voz Que te vaya diciendo cosas Vale Esto ha sido El capítulo de hoy ¿No? Imagino Joder Que voz más pesado Su puta vieja Ahora bien ¿Qué nos ha dado? No lo he visto Los materiales Imagino que será algo guay Vamos a hablar con esta señora Menudo el farol No puedo ni subir de nivel Si no hubiese perdido Los 2500 puntos O almas O puntos de recuerdo Como lo quiera llamar ¿Esto qué es? Ah Nos da la habilidad Del boss Vale Me sirve Y la puedo subir de nivel Ah Imagino que si repito El boss Varias veces Puedo subirle Más de nivel Lo he dicho Si no hubiese perdido Los puntos Fijaros Me he quedado a 100 Pero bueno Luego le subiré Infección La vida Bueno Al final la vida Da un poco igual Boss que te quiere matar De una hostia Boss que lo va a hacer Eso está claro Así que nada Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya molado Este boss Que sería ya el tercero Y ya pues en el siguiente episodio Pues le daremos Al siguiente mundo ¿Vale? Así que déjate un like Que ha costado este boss Su puta vieja Y comparte sobre todo ¿Por qué? Porque YouTube No va A meterlo En la En la ola De crecimiento Así que depende de vosotros Compartir los vídeos Y tal Así que hasta la próxima Crux Vamos a ver Vamos a ver